hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo hoy me veis que estoy lleno de japón porque bueno ahora veréis ahora mismo estoy con Ander el moony parkour hola vale estás muy disequito y luego está aquí mi amigo amigo de Ander ¿cómo te llamas? ¿aquí en cámara? Saúl el grande de Saúl que si habéis visto el vídeo de Ander se ha puesto a hacer parkour y bueno también se hizo esto bueno un poquito de cosas y ahora voy a enseñaros lo que es esto que vais a flipar mira esto es vale está un poco pero la cosa es de tirarnos por aquí a tope de velocidad y eso está muy chulo y si vemos que podemos hacer mucho mejor lo ponemos en la piscina pero bueno ya se verá así que comenzamos Ander ¿qué quieres comenzar tú Ander? ¿la dao ilusión? dale increíble me toca está guapísimo chicos y tenemos aquí otro invitado que es Asier aquí estamos en el vídeo que vamos a participar también con nosotros porque vamos a hacer unos retos ¿vale? aquí deslizándonos por todos lados ¿te parece bien? perfecto así que es que está muy seco vale Ander vale Ander voy a ponerlo bien porque esto tenemos que tirarnos rápido tenemos que tirarnos rápido porque si no es una paca así que voy a poner esto aquí por dentro porque si la mía hace un poco de peso vale perfecto Ander sí que estamos siempre empezando a hacer como una competición a ver que hace la locura aquí más no resbala ¿que ha sido eso? no sé pero no resbala ahora sí vamos a comenzar con el reto porque si ha salido todo Ander vuelve a hacer ahora sí a ver a ver si me saldrá más arriba ¡qué guapo! me toca, me toca, me toca, me toca, me toca ¡incredible! venga va creo que ha sido un poco raro venga va yo me tiro rápido Bueno chicos, hemos cambiado la cosa En vez de retos vamos a hacer A ver quién llega más lejos O sea, de aquí hemos puesto como un mini salto Para pillar a mucha velocidad Y intentar a ver quién llega más lejos A caer en la hierba O sea, a reventarnos Primero voy a poner un poquito de agua Porque creo que está un poquito de agua Perfecto Pues chavalas, me toca a mí primero Me he reventado Como yo, Ander Vamos Nos ha superado de una manera Bueno, nos acaba de reventar Pero antes Ander, ponte aquí Ponte así Así Solo pruébalo Vale, va Una Dos Y Lo en la oreja Ah, te daba en la oreja Perdón ¿Ahora? ¿Modo ¿Un bolito? Espera, espera, tengo otra idea Tengo otra idea ¿Qué vas a hacer? Cógele, cógele Yo No, no, no No, no A ver A ver que ya tenéis, ¿eh, chicos? Y le damos para allí ¿Vale? Ajá Corremos un poco Que guapo Vale, otra, otra Un poquito más fuerte Que guapo Venga Ahora me toca Ander Me toca hacerlo ¿Por qué? Porque sí Pilla de las piernas Pilla de los brazos Y una Dos Y Venga Venga Te toca Mózcalo un poco por aquí Cuidado Vamos a pillar de aquí Porque si no Pero a mí no era Tonto Venga, va Seúl Bote, bote, bote Dámelo ¿Tienes? Tres Dos Dos Y ¡Ah! Este nombre es Pairi Pairi Platino Plus ¿Tú sigues por la hierba? ¡Muchas gracias, afición! ¡Esto va para vosotros! Se retira ya de todo ¡Tres, tres, tres, dos, uno! Perfecto Está tope de guapo En verdad, chicos Pero que pena Que vosotros no lo podáis vivir Pero a ver Esto es económico Podéis Hacerlo en vuestras casas Si queréis Intentamos hacer una cosa Que alguien gire a uno Y luego a la vez El otro Lo empuje Ya, Ander, gírate Lo voy a hacer muy difícil Así Agrupado Así Y uno Que lo empuje a la vez Y tres Dos Uno No No funciona No, no se muere No funciona Vale, el resto va a ser Intentar llegar Hasta abajo de pie De pie, de pie, va Intentarlo de pie No, te vamos a intentar ¿Quién empieza? Yo, vale Bueno, no sé Si duendo Pero Y la mirada Y Ander Retínate ya Voy Bueno, me he sobrevivido más Nos retiramos los dos ¡Tarán! ¡Es el que nos ha llegado! ¡Es el que nos ha llegado! Hacer esa abrida de piernas Eso Como esto Os tengo un rejadito Para vosotros ¡Mirad lo que tengo por aquí! ¡Eh, chavales! ¡Mirad lo que tengo por aquí! Ander, ¿quieres ser el primero en probarlo? Dale ¡Salir, salir! Dale, Ander ¡Uy, increíble! ¡Increíble! A ver qué tal lo hago ¡What! No ha resbalado literal No ha resbalado prácticamente nada Pero prácticamente nada ¡No! ¡Increíble! ¡Ah, salir un poquito mal! ¡Vale! ¡Venid aquí todos, venimos! ¡Ander tú también que está grabando! Aquí está ¡Va! ¡A ver quién se cae primero! Vale, chicos, lo que vamos a hacer es despedir el vídeo por aquí, espero que os haya gustado mucho mucho este vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita, así que como digo yo, ¡vive tus sueños! ¡Suscríbete al canal!